Registros icónicos de la historia de mi trascendencia. Madre mía. Si sabes lo que es historia y trascendencia. Tu expresión corporal de kinestesia, mi percepción de sinestesia y tú de cine o teatro en Grecia. Gracias por venir, sé que te alimentas de la controversia. Pero una cosa es una opinión y otra es una impertinencia. ¡Oh, Dios! Son muy distintas, tiene carisma, pero da una vibra tóxica. Y un conducto de pura energía como fibra óptica. Madre mía. Ya lo dije, nadie se da cuenta si tiro un freestyle entre mi rima escrita en la rima próxima. Lo mismo que no se dan cuenta de las escritas en tu freestyle siguiendo la misma lógica. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Está haciendo freestyle! ¡Avisen! ¡Avisen! ¡Está haciendo freestyle! Seguimos, seguimos. ¡Y se la pela!